Música Señores voy a cantarles un corrido que no ofende La historia de dos caballos, la del machete y el duende El duende es muy conocido en todo México entero En carreras de caballos, siempre había sido el primero Música Un día cinco de marzo, en pesquería Nuevo León Como a las dos de la tarde, machete se hizo campeón Había pesos contra veintes Y hasta daban pico al cinchón Todos creían que el machete se iba a quedar en el brinco Música Timo Cardenas decía, voy a apostarle a los picos Música En esto de las carreras, no ha existido nada escrito Música Lolo Prunera decía, como fingiendo una guina Música Pepe y Luis voy con ustedes, aunque me quede en la ruina Música Música Arrol fue el caballerando, al machete ha hecho famoso Música Pues lo ha cuidado muy bien, y ya lo hizo poderoso Música Música El machete es el campeón, a todos lo ha demostrado Música 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 Música